Dicen por ahí que la vida hay que vivir Que la pena si no la aprovechas Pero pa' vivir en verdad hay que morir Sin pensar en entrar por la puerta estrecha Tanto tan sube y sube y te lleva en la nube Puede ser que en esa luna él venga No abre escalera ni V Allá arriba no sube, no aborrece mal que suelo Y que no te agarre de sorpresa Que pronto él regresa Pórtate bien Pórtate bien Búscalo ahora Pórtate bien 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 Más me río, me río y te río ¿Decansaron? ¡Como el mundo arriba! A ver qué dice Tú votas humo, yo voto unción Tú tienes un humo, yo convicción Toma sustancia pa' tu diversión Yo tomo esto en serio pa' mi salvación Me dio más vida que un gato Y no le salió barato Tengo vida eterna por obediencia Claro que firme el contrato Tengo paz en mi casa Y su favor que me abraza Su amor me llevó a las alturas, alturas Y sin tener que trabajar pa' la NASA Y le digo no, de aquí no me voy Tengo más victoria que Floyd Hoy te voy, que yo estoy bien donde estoy Dile, no se equivoquen ¿Cómo? Yo estoy seguro con aquel que me llamó ¿Qué dice? No se equivoquen Conmigo no Conmigo no Ya se los dije y no me llamen porque Que aquí yo me llevo a aquel que me llamó Suba la mano, suba la mano Que la paga y te voy Suba esa mano, suba la mano Que los problemas me ríos, me ríos y me ríos De Dios nadie me saca Todo el mundo arriba Todavía tiene fuerza 1, 2, 3, Cielo ¡Gracias!